Bienvenidos y bienvenidas a un pequeño video informativo, una especie de homenaje Una especie de homenaje a mi primer video de Youtube Les cuento un par de cositas y no me veía nadie en Youtube ni en Twitch Ahora que ya tenemos una pequeña media ya en Twitch En Youtube ya tenemos ochenta y tantos videos y noventa y tantos seguidores Podemos seguir, podemos informar ahora si de buena manera Y espero que sea de su agrado, ok Perdón si me escuchan muy ronco, muy bajito, pero estoy grabando esto desde las once de la mañana O sea, desde las once de la noche y ya son como las dos de la mañana, así que Entiéndanme, ok No me ha gustado ningún video, he hecho mucho juego Pero no, este es en el que más me concentro Y tampoco quiero tener una cara de poto hablando así mientras estoy haciendo nada Prefiero jugar algo y si no le gusta lo que estoy diciendo, lo menos que le guste el juego, lo muestre como serio, así que así Ok Me informaron mucho que el contenido de Twitch es pasajero Ok Yo cuando empecé en Twitch, empecé hace cinco años y no era tan pasajero el contenido Ya que la gente sacaba muchos clips de sus creadores favoritos Igual había respaldo en YouTube, pero casi todos eran resubidos Ok Ahora ya vi que YouTube empezó de nuevo a incrementarse con los videos Tanto por shorts como por videos ya más largos Así que para allá estamos apuntando Nunca soy de mantenerme mucho en la ola Tanto por ejemplo como en trends o cosas así, pero ya Ya crecimos, ya vamos a evolucionar nuestro canal Así que tenemos que surfear la nueva ola No nos queda de otra si queremos ser creadores de contenido Entonces con eso les tengo noticias Se me extendí un poquito así que bien, les tengo noticias Entre las más importantes son Cómo agarro un bisturí con el meñique Y reeles Vamos a hacer reeles de la ciudad de Calama Como pocos saben me fui de... O sea ya, terminé Al momento de subir este video Hace poco terminé mi estudio en colegio Ahora me toca estudio en universidad Así que me voy a ir de acá donde vivo yo Ya que no hay tantas universidades Ni oportunidades Así que me tengo que abrir mis alitas Y emprender vuelo Donde nos vayamos a ir Vamos a crear más contenido de IRL Así que vamos a estar practicando ahora en verano En las vacaciones Junto a un amigo Que es el que ya conoce, ya el Matías Vamos a estar practicando Vamos a estar haciendo cositas En las cuales Van a hacer contenido de acá de Calama Antes de irnos Ya que la localidad hermosa Han salido muchas cosas últimamente Tanto de locales de comida rápida Como el adornado Así que vamos a hacer una especie también de homenaje También a mis raíces Ya que es la primera vez que Me voy a ir tanto tiempo de acá de Calama ¿No es cierto? Digo no es cierto No estoy hablando con ustedes Y estoy grabando amigo No estoy haciendo ni siquiera stream Hablando de stream El contenido Que vamos a hacer esta semana Va a ser de Play 5 únicamente O vamos a tener Un otro día Vamos a ser de De BBC Pero la noche Vamos a cortar tempranito Porque vamos a estar grabando Para Youtube Ok Vamos a estar grabando Ya que nos prestaron Una Play 5 Don Jeremías Don Matías Que se fue de viaje Por unos narcos ya Un viaje de negocios Así que Miren, 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 miren Mira pequeño querubín Tenemos el Woodford Ragnarok Woodford Ragnarok Así que uno de los Videos Triple A O sea A más más Uno de los primeros videos Que vamos a subir Será El de setup Setup antes de irnos Y setup después cuando tengamos Todo ya bonito Setup allá En la nueva localidad Ya que vamos a dejar Muchas cosas del setup aquí Y esperamos Tener algo más bonito A futuro Ya que después de Una etapa Se abre otra Y no todo va a ser La pérdida del mundo Ya que a lo mejor No vamos a poder tener Tanto stream Pero vamos a poder tener Ya más videos en Youtube A eso me refiero con Perder oportunidades Ya que el En Youtube Quiero que se mantenga Vamos a subir Uno Un video semanal Quiero Hacerlo Un video semanal En el cual vamos a tener Distintas cositas Espero que Sean todas Que sean todas De su agrado Y Eso yo creo que ya Cerramos todos los puntos Que tenía IRL Auto Regalo Unboxing Sorteo Ah sorteo Tenemos sorteo Activo En Twitch Cerramos sorteo en Instagram Twitch Después se viene en Youtube Para las personas que comenten Este video Y si se vayan suscribiendo No se Como van a ver los de suscribirse Pero si se suscriben Vamos a también Mandarle saludos Así que Manden saluditos O sea Manden saluditos Si quieren Manden saludos Vayan comentando Y yo los subo En mi próximo video Ok En el próximo video Que subamos Voy a Mandar saludos A todos los que estén Ahí en En los comentarios Si quieren Si escriben 1, 2, 3 Si escriben Yo los voy a subir Igual ok No me interesa nada Y si me quedó Algún punto Lo voy a poner En los comentarios Ok En los comentarios Abajito Vamos a ver Si se quedó bueno Si quedó malo No lo van a ver Pero si quedó bueno Lo van a ver Pero si quedó malo No lo van a ver Eso Que estén bien Shaolin Monje Shaolin 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 Gracias.